En esta explosión de progreso, llega como una enfermedad La adicción a lo que yo juego, alimentando a soledad La niña ya no quiere muñecas, ni lorillos para valor La hora del futuro se acerca, problemas de su imaginación Digital y digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital Tanto avance, tanto adelanto, cuantas veces van hacia atrás Con la técnica desfilando, a corte de acuerdo comercial Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital El poder que una máquina tiene, de tomar una decisión Te va a la llamada, la despierte, un horror de ciencia ficción Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital Digital, digital, amenaza digital LinuxLE 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 Digital Vid urm use 础 バ n agi 00 τη disks あと ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma malo! ¡Toma un agujero! Amanece al oír, tazera los pájaros, prisioneros en un velo de atmósfera gris. Luchando por salir, molestando al hormigón, con timidez o aliento, dejarás de tener para desayunar nube de monóxido, cuando empiece a funcionar el tornillo de fe. ¡Toma un agujero! 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 ¡Toma un agujero ¡Suscríbete al canal! 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 Condicionada desde pequeña, fue educada para esclava del hogar La moral cristiana en su cabeza, no deja pasar tensión de libertad Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Años de fatiga dibujaron en su piel, la marquilación de ser mujer Y aunque por amor fue al matrimonio, la rutina le mordió en el corazón Cuántas noches lloraron sus ojos, teniendo que soportar la humillación Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Años de fatigas dibujaron en su piel, la marquilación de ser mujer Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Años de fatigas dibujaron en su piel, la marquilación de ser mujer 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 De pequeño no quería pensar en ser, miraba adelante con temor Cuántas veces quiso en otro tiempo la fe, hasta que tú le dio el empujón La marquilación de ser mujer 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 Dentro de un bolsillo, de foto del pantalón Cuando el sol quema la ilusión Y en tu piel sientas la presión Bajo la bota del dictador Cuando el hambre te empuja Sin solución al party song que ves en televisión Para tu sombra y tu color Te han dado un pasaporte a la sobreexplotación Hablo con la zona de la desesperación No esperas nada NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Por mi cielo, donde nadie se quiera, deja la piel, trabajo de solazón Diez compañeros en una habitación, diez solos borran la bolsa de un lado Campo de trabajo, apenas pongo a ver Soy contenedor, ambulante, cuatro nudos, subrogante, a la metro el vigilante No me deja respirar, sigo de puesto para arriba, tira de puesto para abajo Así que que sobreviva, tengo que traficar Cosas amargas me van por mi cielo, donde nadie se quiera, deja la piel, trabajo de solazón Diez compañeros en una habitación, diez solos borran la bolsa de un ladrón Campo de trabajo, apenas pongo a ver Quien reconoce que su estrecha libertad acaba donde empieza la de los demás Quien lo ha abusado en alguna ocasión, quien con un arma no impondió amor Quien negará su instinto animal, ser pensado devorar Quien, quien frenará su ansia de poder, quien no querrá crecer Quien, quien, quien Quien ha sentido la necesidad, de ser primero en alguna oportunidad Quien no ha guardado una mentira para así Quien piensa que no eres un ejemplo así Quien negará su instinto animal, ser pensado devorar ¿Quién se frenará a su ansia de poder? ¿Quién no querrá crecer? ¿Quién va a delegar sin engañar la paz? ¿Quién es el mismo sin aparentar? ¿Quién no verá por lo que tiene cada cual? ¿Quién no se engaña a quien intenta ser? ¿Quién desde dentro no presenta tener? ¿Quién se negará a su instinto animal? ¿Será pesado devorar? ¿Quién? ¿Quién se frenará a su ansia de poder? ¿Quién no querrá crecer? ¡Suscríbete! ¡Gay, luig! ¡No, no, no! ¡Gay, luig! ¡Gay, luig! ¡Gay, luig! ¡Gay, luig! Cansado de abandonarte de hoy para mañana Harto de desconectarte al fin de semana Necesitas de alguien o algo que cambie tu suerte Pero cuando sale al paso te sienes diferente Apostaste todo al negro con la última carta Estás metido hasta el cuello, rompes la baraja Agarrado a un clavo ardiendo, quebrada la lanza El tiempo fue consumiendo tu última esperanza Y otra vez abandonarte de hoy para mañana Loco por desconectarte el fin de semana Vendiendo la sensación de que falta algo Sumergiendo la noción en el último trago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va buscando sin demasiada paz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va buscando si saben dónde mirar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va buscando sin demasiada paz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va buscando si saben dónde mirar Sin hogar, sin atar Arrastra su libertad Su fortuna en una bolsa En el alma la derrota Urgando en las pabeleras No para de hablar Su cabeza no va bien El estómago en las pies Artista de la miseria Interpreta su comedia Cuando hay que extender la mano Es pura enfermedad Perdedor, perdedor, perdedor Perdedor, perdedor, perdedor Es su compañero frío Y su mortal enemigo Al fondo del callejón Instalará su moción Hoy la escalera del metro Se acomodará Sin hogar, sin atar Abraza su libertad Abraza su libertad No flamo de la moderna Desconoce su tragedia Cuando se recluta el vino Se pone a gritar Perdedor, perdedor, perdedor Perdedor, perdedor, perdedor Perdedor, perdedor, perdedor Perdedor, perdedor Dicen que hubo un Jesucristo predicando humildad Y que en nombre del amor se dejó crucificar Hoy viaja en carro blindado un siervo del interés Dice ser su sucesor y reza con Píose ¡El Papa ha perdido la fe! El Papa ha perdido la fe 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 Fuera de control, fuera de control Ten cuidado ahora que estoy fuera de control Fuera de control, fuera de control Paso la no nerviosa y me sale el corazón No puedo parar, no puedo parar Necesito aire pero no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Necesito aire pero no puedo parar No, no puedo parar Su mirada va a temblar, pisa firme al cavidad Su uniforme y su pistola, rebota en autoridad Es Paco el Madero Todos le tienen miedo Vaya suelta a la pared, te golpeas que sea Su única ley es el odio, su misión es humillar Es Paco el Madero Todos le tienen miedo Su mirada va a temblar, pisa firme al cavidad Su uniforme y su pistola, rebota en autoridad Es Paco el Madero Todos le tienen miedo Todos le tienen miedo Paco el Madero No eres más tu muñeco Vestido de uniforme Eres hombre muerto Muerto, muerto Paco el Madero Paco el Madero Paco el Madero Eres Tú mi muerto Eres tú mi muerto El amor amargo de haber nacido bajo reclusión Marca mi camino hacia la frontera de la depresión Pero mi garganta nace un grito contra toda opresión Le paso a mi brazo, bátera de rebelión Negra como el odio, como el miedo y la insatisfacción Como la ilusión perdida, como la autodestrucción Negra como la pistola que apunta a mi corazón Negra como el frío que amenaza a la razón Hay una bandera negra escondida en mi interior No es un estandarte, es solo un sentimiento, es solo una canción Negra como el odio, como el miedo y la insatisfacción Como la ilusión perdida, como la autodestrucción Negra como la pistola que apunta a mi corazón Negra como el frío que amenaza a la razón No es un estandarte, es solo un sentimiento, es solo un sentimiento, es solo un sentimiento y desinfodé will ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Dale, dale, callado! ¡No puedes morar! ¡Dale, dale, callado! ¡A toda realidad! ¡Dale, dale, callado! ¡Distazo al final! ¡Dale, dale, dale, callado! ¡Dale, mental! ¡Eres capaz de tomar rápido, rápido, a toda velocidad! ¡Siempre fuerte, siempre rápido, rápido! ¡Es la verdad del momento ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, callado! ¡Cuidado! ¡No puedes saltar! ¡Dale, dale, callado! ¡Vinancias buenas, señor! ¡Dale, dale, callado! ¡Distazo al final! ¡Dale, dale, dale, callado! ¡Dale, dale, callado! ¡Eres capaz de tomar rápido, rápido! ¡A toda velocidad! ¡Siempre fuerte, siempre rápido, rápido! ¡Datado del momento ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale, callado! ¡Dale, 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 dale Te escapa de todo rápido, rápido, a toda velocidad Siempre importa, siempre rápido, rápido, el lanzo es momento ahora Ahora, ahora, ahora Mi cabeza cogiendo forma de televisión Mis ojos como brazos atrapados en el sillón Yo creo que estoy dispuesto para comer y dormir Veo a las abanillas como tenías de mí Puesto final, puré de neuronas La rutina, la risa en mi barriga Puesto final, puré de neuronas La rutina, la risa en mi barriga Toda la opción que quiero será pido a mi botón Y diga el sexo y se está para el acelerador Yo creo que estoy dispuesto para tener estreñimiento mental Estoy desinformado pero tengo que matar Puesto final, puré de neuronas La rutina, la risa en mi barriga Puesto final, puré de neuronas La rutina, la risa en mi barriga Que es perra de la vida, que es perra de la familia Que es perra de la vida, que es perra de la barriga Y a comer, y a dormir Que me forman el enemigo Y a comer, y a dormir Que me forman el enemigo Y a comer, y a dormir Y a comer, y a comer, y a dormir Que me forman el enemigo Y a comer, y a comer, y a comer Que me forman el enemigo Que me forman el enemigo ¡Suscríbete! 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 Formado en una fila 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 La verdad es que nunca otro día disfrutará Cuando mi gran accidente no es todo para que acabar Voy a tener que beber otra vez para no pensar Como nunca me descubriré esta gana especie de bule La puta se dejó de parar, nuestro tiempo es nuestra libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!